Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones basadas en nada Suspenden a maestra trans por su prótesis de pechos ¿Ah, chinga? Imagínate, la cara está... Profesor, no la entiendo ¡Quites tus tetas de mi cara! ¡No me dejan firmar la nómina! Es que no estás viendo la imagen, guacha No, esa morda trae flotador, es que no chingue No, pero se chinga No, y aparte marcados, no, menos mames Estoy orgulloso de ustedes Suspenden a maestra trans por distraer alumnos con su prótesis de senos en una preparatoria de Canadá En este momento te juro, güey, que siento que estoy caminando así en una vereda delgadita con un monociclo Estoy a punto que se... Sala verde, no chichingues Un viento fuerte Y nos vamos a la verga con todo el stream El caso recobró la atención pública Pues en anteriores ocasiones, la escuela había defendido a la profesora de críticas respecto a su aspecto físico Sin embargo, en esta ocasión terminó por suspender labores Eh, perdón Terminaron por suspender la de sus labores Yasmín, creo que te estás pasando Chicherto que no es tu culpa Pero lo lamentarás haberte hecho eso ¿Eh? ¿Qué vole? Barra El gato resumió mi imagen al momento de ver la foto, güey Te digo, si es... Es que si es cierto es la de South Park, güey Te mamaste ¿Está embarazada? No creo Una mujer trans no tiene útero A ver, no puedes tener el feto en las chichis No mames Y yo me creía chichona Así vas a quedar después de la vaginoplastia Chinga, pues vaginoplastia no, no, pinche, operación de chichis No, por eso también Va incluida Ya la cotizamos, te vamos a poner una... Jala, a ver ¿Tiene el pack completo o qué? Sí, pues yo... ¿Tú crees? No, güey ¿Y con qué me vas a amamantar, Sergio? No Se trata de la docente Carla Lemieux ¿Quién es Lemieux? Lemieux No, Lemieux es como el Pepe Lemieux ¿Quién es una mujer transgénero? Ya se fue ¿Quién es una mujer transgénero cuyas prótesis de senos la han separado de su cargo al frente de un grupo de estudiantes de high school? Ah, chinga Y es que fueron sus propios alumnos quienes... Así lo escribí, no sé por qué Y es que fueron sus propios alumnos quienes difundieron las imágenes de su aspecto físico A ver, se sabe que los alumnos de prepa en promedio son ojetes Se sabe, güey ¿Cuántas veces no supiste de un compa al que lo grabaron cagando? ¿No? O sea, ok Sí, después te meten al bote de basura O ándale también O al que le escondieron la mochila También, se sabe O que lo mean O que lo mean, claro que sí, entre todos Porque es su cumpleaños Oye, no, ese sí En mi... Otro, un paréntesis del paréntesis En mi escuela era muy común que cuando cumplían años Les llevaban agua y harina Y era hijos de su puta madre O sea, lo hacían en grudo al compadre que cumplía años Si se le pasaban de verdura, güey Pero... En mi casa también, pero era en la secundaria No, pero te echaban de todo huevo O sea, te hacían... Tú eras el pastel, güey Te echaban harina Unos llevaban galones de leche Otros huevos Y así, güey Todos en la salida Pues sí, es cumpleaños, no pastel No, pero el... ¿Cómo se llama? A mí me tocó que sí me querían Entonces nada más me dieron un regalo y un abrazo, güey Es así, no mames Qué pedo con tus compas No O sea, que pasa que... Ya, cierro paréntesis Pasa también que rompen el espejo del baño O sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, los morros de prepa son ojetes Sí Aunque... Te ponen feliz cumpleaños con caca en el baño Claro que sí Acabo de caer en cuenta que todo eso que acabamos de decir Yo... En algún momento en mi escuela De mi tiempo, lo que a ti me lo hice, güey O sea, yo sí Yo grabé a un güey O sea, sí, yo también O sea, yo estoy consciente Sí O sea, yo grabé cabrones Yo escondí un pochilas, güey Yo romp... Se rompió un espejo una vez A ver Yo no oriné a un cabrón Pero sí oriné a una esquina Marcaste territorio O una estrategia también que yo hacía Ya no la hagan porque está mal Mojar papel y aventarlo al techo O sea... ¿Sabes lo que pasa con eso? El papel mojado cuando se seca Se pone durísimo, güey Parece piedra Entonces ya no se puede quitar Está bien ¡No! ¡Ah! ¿En el techo? Sí, güey O sea, ojo A ver ¡Ah! ¿Pero suena bien perro? Así ¡No! Pero yo así soy en la primaria ¿Tú qué? Yo así soy en la primaria ¿Cómo que ustedes en la prepa? No, yo lo hacía en secundaria y prepa No, es que en la... Espérate, tenemos dos superchats Dice Lascari Y ni siquiera son más grandes Que las de Adrián Dice uno Y el otro dice ¡Chichotos así de grandes, Peter! Mira, el gato nos dio... No, es de la grasa Para estar bien morro ¿Qué dice? Enche morro chichón El gato nos mandó un monito Una cereza y un like Ok Dice... Y ya no hay más superchats ¿Y hay otra superchats? No, no Ah, ya, ya, ya Los acabo de leer Los acabo de leer No, el del gatito no lo habías leído Ok Sí Ah, este güey Dice Ángela Villelobos Aguanta, ¿qué? El EFA Se la jaló en las aulas del recreo No, hombre No, esos nunca me descubrieron No mames Tengo miedo ¿Qué va a pasar mañana? Porque van a romper... Me van a romper la madre Ay, pues no vayas, güey Señor... Nicolás Maduro, señor Legaspi ¿Quiere pollo en nuestras granjas de pollo? Ah, chinga ¿Eso qué? Pollo, pollo, polla Ah, ese güey Ah, no Dice... Ah, chinga William D. Fox 32 Mucha pechonalidad De hecho Ah, chinga, chinga Espérate, esa es una cuenta verificada, güey A ver, a ver, a ver ¿Quién es usted, compadre? Ah, William D. Fox Eh, güey Tú no deberías estar comentando Tú deberías estar enviando Un mensaje por privado Para que te invitemos a la opinión De hecho, sí Claro que sí Usted Usted No tiene que andar... Un saludo, hermanito Semente de perro Un saludation, claro que sí Chichis tácticas Chichis tácticas Chichis tácticas Yo quiero que la Adrián... Eh, güey Férate, madre Pichilion Sirven como apoyo, güey Cuando traes el rifle Sienta los manos encima Ah, claro, güey Un hot dog no se le niega a nadie Pero... Mira, May, mira Guacha Lion Max dice Yo quiero que la Adrián me ve Sea la verga O sea, nada que ver Nada que ver Pero anda ahí de sucia Así nomás ¿Por qué? No más Porque anda dejando a mi comadre Ah, güey A ver Dice el Carlos Ahí vas Adrián, esa profe Puede hacer unas rusas No, ya te dije No se llaman rusas Se llaman hot dogs Deje de... Mira, no, no En teoría no te haría una rusa Te haría toda la puta Unión Soviética, güey Claro que sí No chingues Claro que sí Lo que no saben Es que en su tiempo libre Esa profe trabaja en la playa Es boya para los barcos, güey El Armando Esos pechos están No sirves que la carrera De Franco es camino Cállese Cállese, mamón Ese mamón Hijo de su pinche Si es maestra Si es maestra de matemáticas Me podría enseñar Encontrar el seno Barra Está bueno Está bueno Albex42 No, sí, sí Está chido Chiste, es maestra Tú vas a buscar También un beso Para que me seas escritor Este güey es furro Dice, chinga ¿Por qué? Esta es la nota hot Pues depende Yo creo que sí No me gustaría Que me haga un hot dog Una trans Oh, que la chingada No mames No, chichis o cheches No se les Esos chichis Están igual de grandes Que en la inflación De Venezuela Al respecto Kyla Lemieux Declaró que no se trata De un problema Por el tamaño De sus prótesis Sino que en realidad Padece de una condición médica Conocida como ginecomastía Ahora sí Al chile Me declaro Completamente ignorante Según yo Eso nada más Le puede pasar A una mujer Que es mujer De fábrica No una trans Al chile Según yo Porque ese tipo De condiciones No les pasan A los hombres ¿Me explico? De hecho No estoy siendo transfóbico Es solo que por ejemplo Pues a ella no le puede dar Cáncer de útero Porque pues Tiene huevos No se puede Pues también decir Que pues es Pues trans ¿No? Dices Sí No sé si ya Se hizo la cirugía Tampoco le puede dar Según yo Pues tampoco le puede Le puede dar la regla Digo Por lo mismo O que quede embarazada También O sea No mames Pero Está raro Está raro No Esto lo hago hasta yo Claro que sí ¿Cómo se llama? Va a reclamarte Por cosas que sí hiciste De todos modos Y todavía que sí hiciste Dice Catrín Volador Que me haga una unión soviética Ándale Que tengo una URSS A ver ¿Cómo se llama? La Lepa Obligarte No A ver Antes de que se Ponga un 4 A este pendejo El solo No, no, no Si le puedes Si le puedes pasar A los hombres Pero no así de grandes A la verga Ok Es que no tiene útero Invaden a Perú ¿Eso qué pendejo? Ay, André Gracias André No le dan una mujer Reacondicionada Lo que dice ese güey No Ginecomastía Sí le puede pasar a un hombre No tan grande Esta dice que es Gigantomastía O sea, como que ya La gigantomastía No le puede pasar a un hombre Es Esa es nada más Para mujeres Dicen Dice que sí le puede pasar Pero que no Pero no tan cabrón Pero que sí puede pasar a los hombres Invadan Perú Para de mame La ginecomastía Es solo a los hombres Ahí está No La ginecomastía También le pasa a las mujeres Ves, estúpido ¿Eh? Pero Andas dando datos falsos No, no andas desinformando a la gente Esto es enopinada No, no Desinformarme No, espérense Para la otra La voy a agarrar a vergasos Esto es enopinada No, el Dr. Vic No, sean cabrones Yo no sé Yo no sé O sea, yo no tengo ni puta idea Se me cuidan Los amo No, ya se va Bueno, ni pedo Un abrazo Un resumen de las noticias más raras Si ser transfobo No, no sean cabrones No somos transfobos Estamos hablando Estamos haciendo chistes Pero nadie Nadie odia Nadie estamos odiando Estamos haciendo humor Para incluirlo No, a mí se me antojan Exactamente Ahí vas La May es transfílica La May es transfílica No, pero a la May le gustan los hombres chichones Que es diferente Ah, chinga No, la May no es transfoba Es transfílica Me gusta también No, también No solo me gustan los hombres chichones También me gustan las mujeres pitudas Ah, bueno No, mames Humor blanco negativo Chingado No hables por todos No hables por todos Debería ponerse nalgas Para equilibrar el universo Humor blanco negativo Con palta Osmar Te reto a cambiarte la foto de perfil Ah, están platicando Azumecha Ok, guacha Mientras testigos cercanos a la profesora Contradicen su versión Afirmando que se le han tomado fotos en la calle Sin usar la prótesis Ah, ya salió el peine ¿Se explico? Este tipo de cosas son las que luego Hacen que haya prejuicios con la gente Que legítimamente está llevando una transición de género Y que no le están apostando a hacer la pinche siguiente Decando a Laura Pico No mames ¿Se explico? Laura Pico O sea, ese es mi problema cuando pasan estas cosas Porque esto bastardiza La gente que legítimamente quiere hacer la transición El caso continúa dando de qué hablar en redes sociales Pues hay quien afirma que no se debe retirar No se le debe retirar del cargo de la escuela Por su apariencia física Pues esto es discriminación Aunque los directivos de la institución No han profundizado Aunque los directivos de la institución No han profundizado sobre su decisión Ah, viste Ya me salió Hombre A ver A ver Te dicen testinos, güey No, si es discriminación Sí, yo creo que sí es discriminación Pero pues Si es algo que ella no puede cambiar Pero si sí es algo que ella puede cambiar Quiero ver Como chingados la despedirían, güey A la verga, güey No, no la despidieron Nomás la suspendieron Le dijeron Ah, ok ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo habrá sido ese pedo? Buenas tardes Pues tus tetotas Hacen un Vamos a hablar claro Chichis Ok Ese par de tetardas Que te cargas, hermana Pues no Las tetoides Hay un tamaño que es legal Hasta ahí Vamos bien Te voy a poner Tengo unas bolas Pero mira No las puedes traer Sí Las vas a tener que dejar en casa Estamos conectados del culo, Sergio Pero güey Ya me dio miedo O sea De hecho Te voy a poner un ejemplo Llevas 15 minutos aquí en mi oficina No te he dejado de ver las tetas O sea, ¿cómo le hago? Imagínate los morros Que están más cachondos Yo al chile me das asco Pero pues ve lo que hay O sea, yo tengo 60 O sea, yo estoy senil No mames Imagínate un morro Yo tengo 60 Estoy senil y me das asco Imagínate los morros Que sí están al vero, pedo No, la verga No, bien Bien Finchí viejo Ya bien Bien de antaño No, la verga Ya bien yosco el señor Pero No Pero ahora Pongámoslo un segundo Al revés Imagina que un profesor así Tiene un riflesote, güey Que parece mamba africana O sea, el profe Cuando va a mear Yo no sé Yo no le ando viendo el rifle a los profes No, yo nomás me acuerdo del mío No El marro El marro El marro Güey, no cualquiera tiene 5 centímetros Lo que sea de cada quien El profe cuando va a mear, güey Parece que sacó esa madre A tomar agua en lugar, güey ¿Sabes cómo? O sea, para sacudirla la patea Va así Ah, güey O sea, imagínate ¿Ya? 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 Ah, era como te decía Que la va patiendo como si fuera en base de coca Ándale Que parece que la tiene que sacar con correa Porque si no va a morder a alguien, güey La tiene que poner un bozal No, pero Imagínate que ese profe usa shorts bien pegaditos Y cuando camina Se le ve tantito la boquita de bebé Así cuando va caminando Se le ve tantito Qué asco, güey Qué asco, cabrón Ay, la otra loca Ahora Ese profe Se te hace mal Que le digan a ese profe Oye, jefe Le recomiendo que traiga pantalones más holgados O pants Para que no le veamos Pues su rifle, ¿no? Y que él dijera Es mi cuerpo Y yo me expreso como quiera O sea, estaría Estaría raro, ¿no? Y que luego el pito le diga Al día 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 Hombre, hambre No mames Cálmate Cálmate, Dick Dickinson Dickinson No, no se vale No se vale la indignación selectiva Barra una referencia a Chris Rock Listo Ahí vas Ahí vas El gato Nos acaba de bañer Con un súper sticker Qué chido Y el Ascari Se solicita maestra De copa D No mames Eso no es copa D, güey Eso es copa mundial No se es mamones Copa Z Es copa Es la copa FIFA No mames Es copa de la Fórmula 1, güey No se es mamones Es copa Es copa No, eso son todas las copas No mames No, eso sí Eso es copas F F A, B, C, D, F, G Esa es la Z No mames Hay copa G Doble Hay D, doble D Es copa de cereal Es que No me la Es copa de cereal Es que no me sé las tallas de los brasileños Porque yo los mido con bocas Con una boca, dos bocas El morro Tres bocas El vato Dice Carlos Adrián Adrián, cualquier agujero es trinche Chinga, ¿por qué te leí, güey? A ver Amlo Tenía ganas de hacer una manualidad De las que me dedicó al Adrián Pero vi al vato y se me bajó Ah, ven, ustedes son los transfóbicos Yo sí me la Yo sí la Se la dediqué Yo sí Yo sí lo que tenía que hacer con la profesora Mi compa al menos alucín Dice el armando Díselo Nicolás Maduro Opinada Me ofrezco financiar la operación del pato Solo que yo voy a dar la primera aprobada Hombre Híjole, pues Sí, sí, está bien Está bien Si se va a subir primero el ruedo Ok, va Le vendo mi puesto en la fila Yo tenía los primeros siete Entonces ya le vendo el primero Jala, pero Los primeros